¡Hola amigos! Bienvenidos a este su canal, a otra cara de la nación. Mi nombre es Carla Luna y hoy como todos los días, todos los días, estoy muy contenta de estar con ustedes, trayéndoles siempre las mejores noticias con la mejor información. Amigos, antes de pasar con la nota del día de hoy, quiero hacerles la invitación a que se suscriban a este canal, a que den like, compartan, comenten y hagan todas las cosas increíbles que ustedes hacen por nosotros. De esta forma, amigos, es como vamos a llegar a más y más personas. Recuerden que la información es poder y el estar informados depende de cada uno de nosotros. Así que, ahora sí, pasemos con la nota. Y es que el presidente López Obrador mandó un mensaje en donde dice que es impresionante cómo están saboteando la refinería de Dos Bocas. Y ayer que fueron las elecciones, nos dimos cuenta que en Tabasco hubo mayoría de Morena, pero donde perdió es donde están construyendo esta refinería, lo cual es bastante sospechoso, amigos. Esta nota nos encontramos en Twitter con este comentario que tenemos aquí en pantalla, donde nos dice Así las alcaldías en Tabasco, Morena, una aplanadora, borrado el PRI y los demás de milagro. Pero aquí nos dice claramente que en Paraíso ganó el PRD. Entonces, donde está construyendo Dos Bocas, pues bueno, perdió Morena. Están haciendo todo lo posible por, pues bueno, terminar con esta construcción del presidente López Obrador. Que muchos no están de acuerdo con ello, otros sí están de acuerdo. Desde que el presidente era como nada más un candidato a la presidencia de este país, dejó claro que él iba a estar invirtiendo para poder ayudar y solventar la economía de este país. Pero los que no están de acuerdo con la construcción están en busca de cualquier tipo de sabotaje para poder terminar con este propósito o con esta propuesta del presidente actual de México. Vamos a ver a continuación este video en donde el presidente López Obrador nos deja claro cómo es que sí están queriendo intervenir en esta construcción. Veamos. Entonces, yo estoy visitando las refinerías periódicamente. He ido desde que soy presidente en tres o cuatro ocasiones a la refinería de Salina Cruz. Y en efecto, ha sufrido muchos problemas hasta sabotaje. Antes de que llegáramos, se incendió. Hace relativamente poco, cortaron todo el sistema eléctrico de la refinería para robarse todos los cables, este principal, de alta tensión en la refinería. Bueno, todo eso se está atendiendo. Y a eso se debe que ahora esa refinería y la refinería de Salina Cruz y los dos puertos, Salina Cruz, Coatzacoalcos y toda la vía del tren del Istmo va a tener resguardo de la Secretaría de Marina. Ya está reforzándose la vigilancia. Y yo entiendo que, obviamente, hay gente que no va a estar de acuerdo con ese tipo de propuestas, amigos. Pero, ¿qué necesidad? Si le quieren dar al presidente López Obrador, pues denle a él, pero no a toda la nación, no a todo el pueblo, que lo que busca son mejores oportunidades de crecimiento. ¿Por qué cuando quieren tirarle a un presidente, algún político, ¿por qué se meten con las propuestas que sí podrían beneficiar a los mexicanos? Ahí es donde nos damos cuenta que la oposición, si fuera realmente el interés por los ciudadanos, no se meterían con propuestas como estas. Claro, buscarían la forma de poder tirar a López Obrador, de poder sacar, yo qué sé, lo que sea, con tal de quitarlo. Pero, ¿qué necesidad? De, por unos cuantos billetes, por un dinerito extra al que ya se robaron, pues están ahí saboteando este tipo de propuestas que sí podrían beneficiar a este país. Amigos, una vez más nos dejan en claro que su interés no somos nosotros, su interés es el dinero, su interés es llegar otra vez al gobierno de México y quedarse con los millones que pertenecían a qué? A esas refinerías, a Pemex, a la educación, a la economía, a la salud de este país. Realmente la oposición, y me refiero a la oposición que para mí no es una oposición real, para mí son caprichos y berrinches de personas que perdieron algo y ahora quieren recuperarlo. Una verdadera oposición estaría trabajando por traerle beneficios a este país y no estarse preocupando por una construcción que el presidente ha estado invirtiendo en pro a la población mexicana. Amigos, vamos a ver otro video donde nos explican qué necesidad y por qué insisten que la referencia de Dos Bocas es un error. Aquí tenemos el video. Pétaro, sin duda alguna, lo que nos ha compartido es información impresionante que de alguna manera avala los dichos del presidente. Yo lo decía en la introducción del programa, que no era nada más decir por decir, sino que había números que respaldaban lo que estaba mencionando hoy durante la conmemoración 83 de la expropiación petrolera. Y le quiero hacer esta pregunta con mucha responsabilidad, no para exhibir, digamos, a los partidos opositores que ya fueron gobierno, sino de verdad quiero tratar de entender y que la audiencia que nos está escuchando también comprenda a profundidad. Entonces, ¿por qué insisten en que una refinería como la de Dos Bocas es un error muy grave que nos regresa al pasado, doctor? ¿Cuál es el criterio técnico de esta gente? No, pues no hay ningún técnico. Son simplemente prejuicios. Es servir a sus patrones extranjeros. Es una soberana tontería que un país que importa 30 mil millones de dólares de petrolíferos no construya una refinería. La refinería las construye China, la India, los Estados Unidos. Entonces, no se entiende por qué no construyó una refinería. Hay que recordar que el PRI cerró la refinería de Azcapotzalco. México tenía siete refinerías. Y además hay que decir que PAN y PRI, en los últimos tres sexenios, con Vicente Fox, con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, dejaron nuestras refinerías funcionando a una tercera parte de su capacidad. Ninguna empresa privada hace instalaciones para utilizarlas al 30%. Aquí hubo una política deliberada de no refinar. Estas personas viven de dogmas que se contraponen con la realidad. Que nos expliquen entonces, si no quieren una refinería, de dónde sacamos 600 mil millones de pesos anuales para seguir importando gasolinas del exterior. La reciente crisis en Texas. Totalmente de acuerdo con este comentario. Creo que seguimos trabajando para Estados Unidos. Y es la realidad. El presidente López Obrador quiere ser independiente, quiere responder ante otros países. Así que al menos no podemos hacerlo como muchos lo hacen. El problema es que no sé por qué quieren que sigamos atorados, quieren que sigamos atascados en lo mismo y no estamos progresando. Así que amigos, pues bueno, hemos llegado al final de este video. Me encantaría ver en los comentarios lo que sea que ustedes opinen que me encanta verlos y leerlos. No olviden suscribirse a este canal y darle en la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben diariamente. Mi nombre es Carla Luna para La Otra Cara de la Nación y nos vemos hasta la próxima.